Una veintiocho minutos de la tarde, nos vamos nuevamente al Estado Apure con esta gran movilización en defensa de nuestra Guayana, Ezequiel. Miren, varios me han dicho, es verdad, es verdad, es necesario hacerlo, pero si yo doy un paso al frente, si yo salgo a votar, el extremismo radical me va a destruir, me va... Yo les decía hace unos días, en una actividad que hicimos, conjunta con el comando de campaña, hermano, amigo de la oposición, si quien te acusa, si quien te va a señalar es el mismo que promovió sanciones, el mismo que promovió el bloqueo petrolero en nuestro país, entonces no te preocupes. Porque cuando ellos te atacan es porque lo estás haciendo bien. Malo sería que esa gente nos elogiaran. Miren, voy a concluir, voy a concluir diciéndoles que nosotros tenemos un compromiso importante con el país, tenemos un compromiso importante con nuestra nación, tenemos un compromiso importante, como decía hace un rato, con nuestra historia, con nuestra... con esa esencia venezolanista. El 3 de diciembre, el 3 de diciembre, cada uno de nosotros, en ejercicio de la soberanía, como reza nuestra constitución, porque la soberanía reside en el pueblo, cada uno de nosotros va a enviar un mensaje al mundo, va a enviar un mensaje al primer ministro de Guyana, y a los que lo asusan, los que están detrás, le vamos a decir que este no es un tema del gobierno, le vamos a decir que los venezolanos estamos dispuestos a dejar la sangre en las calles si es necesario, para defender nuestro territorio, porque el exequivo es de Venezuela. ¡Que viva Venezuela, carajo! Seguidamente, vamos a tener palabra del jefe de comando de campaña Venezuela toda del Estado Apure, el profesor Eduardo Piñate. ¡Viva la patria! Por favor, baja ese cartelón, la sombrilla, porque no se ve el tiro de cámara. Ok, la ponemos a los lados. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva PURE! ¡El sol de Venezuela! ¡El sol de Venezuela! Bueno, hoy Apure se ha unido, una vez más, al torrente de todos los venezolanos y venezolanas de bien, de todos los patriotas, independientemente del pensamiento político, religioso, sector social, todos los patriotas en Venezuela y en Apure no es la excepción, estamos unidos en la defensa de la Guayana Esequiba y en el apoyo, la incorporación, el llamado a votar cinco veces sí, el día 3 de diciembre de este año. No hay duda, bienvenido hermano Diosdado Cabello al Estado Apure, una vez más. Esta vez, bueno, con la Fuerza Armada General de División Medrano Machado, compañeros del Comando de Campaña, compañeros de los partidos de oposición, que como decía el que me antecedió, Franklin, hemos hecho incluso, nos hemos encontrado en repartos de volantes, en pintas de grafiti, y ellos han desarrollado por su parte diversas iniciativas, en reuniones, aquí en Apure, igual que en toda Venezuela, si ha funcionado y si se está construyendo y existe ya la unidad nacional para la defensa de la integridad territorial de la patria. Estamos todos, de todas las fuerzas, de todos los sectores, todas las actividades, reuniones, encuentros, seminarios, actividad de calle, movilizaciones, marchas, etc., han contado con el apoyo irrestricto de todos los hombres y mujeres de bien del Estado Apure. Nosotros, los apureños y las apureñas, herederos de los hombres y mujeres que liberaron, que lucharon en estas sabanas apureñas, que liberaron no solo Venezuela, sino que fueron con Bolívar y con Sucre a liberar naciones, no podemos tolerar que una potencia imperial con un gobierno servil como el de Guyana vayan a destruir, vayan a quitarnos, a despojar a Venezuela de una parte fundamental de nuestro territorio. Así que es un llamado, hoy que hacemos aquí, los apureños y las apureñas, a la conciencia nacional, a la unidad nacional. Este es un problema de todas y de todos. Y en cualquier circunstancia tenemos que decirlo, vamos a defender la integridad territorial de Venezuela, ese territorio. Así que, hermanos y hermanas, nos quedan pocos días de esta campaña que ha sido realmente fulgurante, rápida, corta, pero que ha sido intensa de trabajo. Y yo quiero que de aquí salgamos a seguir trabajando. Como lo decía hace algunos días atrás, no hay descanso, hermanos y hermanas, compatriotas. No hay tiempo para que nadie se enchinchorre, para que nadie se empantufle. El tiempo es del trabajo, el tiempo es de la lucha por la patria, por Venezuela. Así que yo, con estas palabras, dejo con ustedes a nuestro hermano, Diosdado Cabello Rondón. ¡Te amo, Venezuela! Todos a una sola voz decimos... El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a Corcimón. Esta reclamación al mundo entero decimos... El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a Corcimón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos... El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con soberanía, así lo decimos... Nace en el Ezequivo. Con una sola voz, dice el pueblo único. Nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con diplomacia de paz, responsable y respetable, proponemos además la solución amigable. Venezuela siempre amable. Cuna de libertadores, de cinco hermanas naciones... Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a Corcimón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos... El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a Corcimón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos... El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con soberanía, así lo decimos. Nace en el Ezequivo. A una sola voz grita el pueblo único. Nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. El acuerdo de Ginebra es el único instrumento. Jurídico con vigencia y bajo ese documento. Defendemos el derecho de esta mi patria querida. Pues la Guayana Ezequivo es un territorio... Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. ¡Vamos, Venezuela! Al derecho de mi tierra, libertad a Corcimón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos... El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a Corcimón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos... El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con soberanía, así lo decimos. Nace en el Ezequivo. A una sola voz grita el pueblo único. Nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestra Guayana Ezequiva! ¡Que viva PURES! El 3 de diciembre nosotros votamos... El 3 de diciembre nosotros votamos... El 3 de diciembre nosotros votamos... Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¡Que viva la patria! No hay ni sol ni nada. Ni calor nada. nada, todo está fresco, nada nos perturba, nada nos detiene, miren, venir acá al estado Apure, ustedes saben en lo personal lo que significa, son los recuerdos de nuestro comandante Chávez, aquí en Apure, son los recuerdos de la patria entera, y hoy que el país necesita de la unidad nacional, lo dijo compañero de soluciones Franklin, la unidad nacional por un objetivo superior, corrían los años de 1819, si mal no recuerdo, y aquí en estas tierras había un caudillo muy valiente, un guerrero, llamaban el Catire Páez, un guerrero, y Bolívar estaba por allá por angostura, teníamos que enfrentar las nuevas batallas, y el padre Bolívar se vino para acá a hablar con Páez, y entre ambos pusieron por encima los intereses de la patria, en aquel momento la independencia, la liberación de la colonia española, hoy salvando todas las distancias, la patria nos llama a la unión, a la unidad de todos los venezolanos y las venezolanas, el imperialismo norteamericano, porque detrás de esto está el imperialismo norteamericano, sus aliados del Reino Unido, los piratas de toda la vida, los ladrones de toda la vida, que se han encargado de robar pueblos, disfrazan a un ciudadano y lo ponen de jefe de estado allá en Guyana, y ordenan a una transnacional petrolera que les pague el sueldo, y que hagan todo lo que tengan que hacer para generar conflictos contra Venezuela, Venezuela no quiere guerra con nadie, no queremos guerra con nadie, pero el territorio de Venezuela es de Venezuela, no es de nadie más, y a la hora de defenderlo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos se inspirarán en esa unidad de Bolívar con Páez, de Bolívar con Mariño, para sumar, para sumar fuerzas, voluntades, para sumar deseos de dejar bien claro cuál es la posición de nuestro país, algunos o algunas que han pedido bloqueos, sanciones, y usted le pregunta ahorita, ¿usted pidió bloqueo? Yo no, yo nunca, no, no, yo no sé nada de eso, eso fue otro, eso fue otra, dicen que el gobierno, que la revolución está dejando en manos de otros la responsabilidad que tiene, o sea, unos irresponsables señalando a otros de irresponsables, cuando lo que estamos haciendo uso de nuestra constitución, artículo 71, que establece que los temas trascendentales para el país podrán ser consultados al pueblo de Venezuela, y eso es lo que se está haciendo, esta consulta fue solicitada ante el Consejo Nacional Electoral de parte de la Asamblea Nacional, donde están todas las fuerzas políticas que creen en la democracia, las fuerzas políticas que se arriesgaron a oponerse a los deseos de los violentos, y uno se llevó esa propuesta, luego el CNE la envió al TCJ para las preguntas, su pertinencia constitucional, y el TCJ dijo son constitucionales todas las preguntas. Aquí a nadie le estamos preguntando, ¿cree usted que el Ezequivo es de Venezuela? Esa pregunta se hizo cuando la Capitanía General, que dijeron, dijeron que el sol de Venezuela nace en el Ezequivo, que todo el territorio que está al oeste, al oeste del río Ezequivo le pertenecía a Venezuela, le pertenece a Venezuela, ese es el origen verdadero, ese es el origen real. Luego la Gran Bretaña, Reino Unido, con sus alianzas con los gringos, han intentado despojarnos históricamente. Y aquí en Venezuela da tristeza, compañeros Franklin, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hermano gobernador, compañeros que estamos acá, da vergüenza que haya venezolanos que duden hoy día cuál es la posición que deben tomar. Porque los guabinosos, aquí en Apure saben lo que es una guabina, ¿verdad? Y un ñame pelado en un tobo, es casi lo mismo, ¿verdad? Bueno, los guabinosos, los guabinosos, andan por ahí, no, nosotros vamos a votar, sí, en la pregunta uno y dos, y no en, eso es puro mentira, ellos van a votar, no, si es que se atreven, pero no tienen coraje para llamar a su gente a votar, no. Hoy quedan, hoy es 23, hoy está cumpliendo año el presidente Nicolás Maduro. Nos quedan 10 días, ¿verdad? 10 días. Tengo la impresión, Eduardo, que en la medida que nos acerquemos más, esa gente guabinosa va a quedar aún más en evidencia. Van a quedar aún más en evidencia. O con las espinas. Miren, ellos van a quedar aún más en evidencia. ¿Por qué? Porque eran los mismos que hace 4 o 5 años decían, Venezuela no debe ir a la Corte Internacional de Justicia. Y hoy, dicen, Venezuela tiene que defenderse ante la Corte Internacional de Justicia. La revolución bolivariana que tiene como jefe de Estado al presidente Nicolás Maduro, que es quien dirige las relaciones internacionales, ha dicho desde el principio que no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia como órgano competente para meter las narices donde nadie lo ha llamado. Esa es una posición histórica nuestra y la defendemos. Las guabinas hoy no. Las guabinas dijeron hace 5 años no a la Corte y hoy dicen sí a la Corte. ¿Por qué? Ah, porque la Corte, en la Corte están unos magistrados que van a tomar una decisión, que ya tomaron, nos la han anunciado, seguramente, que perjudica a Venezuela. Pero ¿quién paga eso? La ExxonMobil. Y esas guabinas de hoy, bueno, han sido guabinas toda la vida. ¿Cómo es que se llama la pequeña? Aguadulce, ¿qué le dicen? No, 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 una guabina pequeña por allá en Oriente le dicen aguadulce, parecida. Bueno, aquí también. ¿Cómo es que se llama la Corte Internacional de Justicia? Ellos, que hace 4 o 5 años decían, no, Venezuela no va a la Corte Internacional, hoy cambiaron de opinión. Hoy cambiaron de opinión, mientras nosotros hemos dicho que no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia, ni hoy, ni mañana, ni nunca en asuntos que deben solucionarse de acuerdo ¿qué? Al Acuerdo de Ginebra, que es el único válido. Y son 5 preguntas, muy sencillas. Ah, bueno, perdón. Entonces, los sectores, estos opositores violentos, sacaron un comunicado donde dicen que dejan a su gente al libre albedrío. O sea, la patria la defiende si amaneces con ganas, pues. Si no tienes ganas, no la defiendas. La dirigencia del partido político, conferencia episcopal, sacó hoy un comunicado que da pena, vergüenza. Peor aún, que es de los partidos que llaman a la violencia. Peor aún. Ni siquiera fijan posición, ni siquiera le dicen a la gente, vaya y vote o no vote. Ni siquiera mencionan eso, no les importa absolutamente nada. Están de espaldas al país. Están de espaldas al pueblo. Porque lo que ha venido ocurriendo con esta propuesta de llevar a un referéndum, a una consulta nacional, en toda Venezuela ha sido una avalancha de pueblos en todas partes. Ahorita en Venezuela nadie habla de otra cosa que no sea del referéndum del 3 de diciembre. La gente se está preparando. La gente va, se organiza. Los partidos políticos tienen su comando, los movimientos sociales, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos policiales, todos, a uno solo, a votar el 3 de diciembre. ¿Cinco veces? Sí. Cinco veces sí que nos sale del alma, del corazón. Porque tenemos razones históricas. Ahora, si ellos quieren argumentos, se los damos. En las preguntas están los argumentos perfectamente. Todos. ¿Qué tiene el laudo arbitral de París, de competencia en este momento, en un asunto que hace tiempo quedaron atrás con el Acuerdo de Ginebra? Un laudo arbitral de París que es parecido a la Corte Internacional de ahora, donde Venezuela no fue invitada a defenderse, y donde el Reino Unido dijo, Estados Unidos defiende a Venezuela. Nah, guarda. Estados Unidos a defender a Venezuela. ¿Dónde se ha visto que Estados Unidos pueda defender a un pueblo? Estados Unidos tiene sus intereses. Y montaron una sentencia hírrita, viciada de nulidad absoluta. Bueno, el pueblo tiene todo el derecho a rechazar el intento de cualquier medio que el laudo arbitral de París, que está bien muerto y enterrado, resucite. Y esa es una de las preguntas, esa es la primera. ¿Con qué estamos de acuerdo? ¿Con el laudo arbitral de París o con el Acuerdo de Ginebra? Acuerdo de Ginebra, esa es la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque en el Acuerdo de Ginebra se sentaron los dos dolientes en ese momento. Venezuela, que reclamaba a los robados, y los ladrones del Reino Unido. Se sentaron y firmaron, reconocieron que había una diferencia, una controversia, y lo firmaron. Y decía, o dice ese documento, que cualquier decisión que se tome debe ser con el acuerdo de los dos, de las dos partes. Inclusive, como ya ellos intuían que le iban a otorgar la independencia a Guyana, dijeron que ese país tendría que sentarse en los mismos términos con Venezuela. Eso está escrito. O sea, que el laudo arbitral está muerto y enterrado. Bien muerto y bien enterrado. No tiene ninguna vigencia. Y es el Acuerdo de Ginebra, el cual sustenta cualquier negociación que nosotros tengamos que hacer sobre nuestro territorio. Eso está muy claro. Ajá. Y después llegaron en la ONU, que habían nombrado, un buen oficiante. Decidieron de un día para otro que el buen oficiante no, sino que enviaban a la Corte Internacional de Justicia sin la aprobación de Venezuela. Sin la aprobación de Venezuela. Una trampa. Montaron y a partir de allí, bueno, la Corte Internacional de Justicia dice que lleva este caso. Para nosotros es absolutamente incuestionable que no tiene la Corte Internacional de Justicia ninguna competencia para meterse en asuntos de esta naturaleza, donde hay un acuerdo que dice que las dos partes deben estar en consenso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Votar sí por nuestro Acuerdo de Ginebra. Y la cuarta pregunta. Ah, bueno. Desde el gobierno proimperialista de Guyana, pretenden entregar concesiones en territorios en disputa y en territorios que son nuestros. ¿Lo vamos a aceptar? No. El gobierno ya ha dicho que no. Y no estamos delegando nada de eso en el pueblo, ¿no? Le estamos diciendo al pueblo que el pueblo exprese su opinión. Si el pueblo expresara su opinión que sí, que Guyana puede entregar concesiones en nuestra tierra, ¿qué va a hacer el gobierno? Tiene que hacer lo que diga el pueblo. Ahora, yo estoy seguro que nuestro pueblo va a votar mayoritariamente que Guyana no tiene ninguna potestad para entregar concesiones en tierras venezolanas ni en tierras en discusión. Y la quinta, esa es la más mantequilla. ¿Está usted de acuerdo que se cree el Estado de Guayana Ezequiva? Y que se entregue la cédula y la nacionalidad a los habitantes actuales y a los futuros. Y que se generen planes de desarrollo de esa región. Claro. Pareciera, miren, que eso no fuese importante para alguien que vive en el Zulia, en Táchira, en Apure. Pero nosotros somos venezolanos. Toda Venezuela es nuestra. Venezuela toda es nuestra. La Guayana Ezequiva también es de los apureños y las apureñas. Porque nosotros somos propietarios de nuestro país. No le pertenecemos a ningún país imperialista. Nos hemos alzado contra los imperios en varias ocasiones. Entonces, no tengamos ninguna duda. Prepáremonos, que cada quien prepare su plan de movilización, su uno por diez, su logística. Íbamos todos a salir en masa a votar cinco veces, sí, el 3 de diciembre, para que nuestro Ezequivo siga siendo venezolano. Allá que ellos las guabinas, los guabinosos, los que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, los que son asalariados y son asalariadas de la ExxonMobil. Allá aquellos que no creen ni siquiera en que el pueblo tiene todo el derecho de expresarse, porque jamás consultaron al pueblo. Jamás le preguntaron al pueblo. ¿Cómo llegó el comandante Chávez aquí a Venezuela, a la presidencia de la república? Preguntándole al pueblo. Preguntándole al pueblo. ¿Cómo han sido los otros presidentes? Le preguntaban al pueblo. Y hasta ahí. Esa constitución firmada por todos los venezolanos, refrendada por todos los venezolanos, aquí el 15 de diciembre, obliga y deja en manos de los gobernantes la consulta al pueblo. Eso es lo que estamos haciendo. Hay a ellos que no les gusta consultarle al pueblo. Nosotros seguiremos haciendo lo que diga el pueblo. Y bienvenidos todos los sectores que se quieran sumar a entregar a la voluntad de nuestro pueblo las decisiones trascendentales como establece nuestra constitución. Mañana habrá aquí elecciones presidenciales de gobernadores. Esa es otra historia. Hoy la historia es la patria. Hoy la historia llama a la unidad nacional. Hoy la historia nos reclama que andemos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros amarrados en la mano para defender el Ezequivo. Que la Ventolera se lleve a los espantos. A la Sayona. A las Guabinas. Que se las lleve. Con sus amos. Que aquí nos quedamos, los hijos de la patria, a defender toda Venezuela y nuestra Guayana Ezequiva. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva PURE! ¡Que viva nuestra Guayana Ezequiva! Un abrazo compañero. Nos vemos el 3 de diciembre. ¡Que nosotros votamos! ¡Que nosotros votamos! ¡Un abrazo a PURE!